...exterior que ponía el 2 a 0 para el conjunto merengue. Ahí nos vamos al segundo tiempo, taquito de lujo de Cristiano Ronaldo para Benzema sobre la media luna. El francés buscó el hueco y definió el 3-0. Y después Benzema filtró un pase al área, arregló a mete el balón cruzado para Cristiano, que le pega un poco de latado y finalmente es James, consiguiendo su segundo en la cuenta personal para una victoria de 4 a 0 del Real Madrid, que de esta manera asciende a la segunda.